José, ¿nos vas a dar consejos de pack? Sí, hoy vamos a ver un poquito cómo trabajar la fuerza, tanto desde un pack corto a un pack largo, como estamos ahora mismo. ¿Has llenado esto de tis? Sí, hemos pinchado creo que han sido ocho tis al final, porque no íbamos a salir del gris, más que nada. Y hemos puesto allí tres palos, que se los tenemos en la bolsa, y con tres bolitas. El tema de los palos, pues para que en caso de pasarnos, o nos desviemos un poco derecha o izquierda, pues esté dentro siempre de un palo que aproximadamente no deja de ser medio metro o un metro aproximadamente. Para dejar un pack siguiente sencillo. Exacto, en caso de fallarlo, que es lo normal, que no se crea la gente, que es meter un pack de ocho metros. Lo normal es fallarlo, no meterlo. Entonces vamos a intentar que la cagada sea lo más fácil posible. Yo me lo voy a jugar, yo lo voy a meter de ocho metros. ¿Empezamos desde ocho o desde uno? Donde tú quieras. Venga, empezamos desde ocho, ¿no? Lo tenemos cerca. Tómate. Te voy a dejar un pack enseñado. Bueno, la verdad es que son nueve, ahora que lo veo. Ah, nueve he contado. Sí. Hay nueve metros, pero da igual. Yo decía desde ocho, pero yo desde nueve también la meto. Yo tengo un problema, que le doy efecto al pack al final, pero no lo voy a hacer, que me lo has corregido ya. Siempre me ha gustado, pero como tú bien dices, cuando el hoyo está recién hecho, se me sale muchas veces. Voy a ir. Muy bien. Bueno, me ha pegado un saltito, eh. Si no, había entrado, eh. También hay que contar con ello, eh. Claro, pero el juego es hecho, ¿no? A no ser que juegues en campos top de 300 euros el Greenfield, lo normal es que de vez en cuando te pegue algún saltito. Aquí son 310 el Greenfield, ¿no? Exacto. Voy a ello. Muy bien. Las dejo en el mismo sitio. Esto está cuesta arriba, porque a ti te gusta el cuesta arriba, ¿verdad? Sí, considero que para trabajar bien el pack, sobre todo en temas de fuerza y el movimiento del pack, es bueno trabajar siempre un pack lo más recto posible y cuesta arriba. Cuesta abajo al final, siempre tendremos tendencia a encogernos un poco. Muy bien tirado. Me deja un segundo pack fácil, ¿verdad? Claro, es lo importante de hacer un pack, un segundo pack fácil para hacer eso, no más de dos packs. Yo siempre digo que un Handicap 36 baja solo haciendo dos packs por hoyo. Vale. Si consigue quitarse los tripateos, ya va a bajar de Handicap seguro. De todas maneras, me resulta muy cómodo este pack, más que el mío, me vas a tener que poner una empuñadura así gorda. Aparte, tienes un pack del campeón de España. Ah, por eso es entonces, que se me ha pegado algo, ¿no? Nuestro amigo Marcos, para todo. Ahí no te has concentrado en la intensidad de atrás alante, sino en dirigirla, en darle tu efecto guay y eso que le das. Es chupi. ¿Ves? Te has quedado, no has llegado ni al palo. Busca el movimiento pendular de un lado a otro. Voy. Ahí está. ¿Viste? Parece que te iba a pasar más y no te has pasado. Mira, me he quedado ahí. El caso es que no he metido todavía ninguna. Bueno, bueno. Ya lo vamos a acercar. Para que luego nos digan los que lo tenemos siempre preparado y... Nos vamos acercando a la zona de meterla, ¿eh? Corta, corta. Le he dado, le he dado, le he dado. Concéntrate en el movimiento. Apunto. Hay una de las cosas que me gusta decir mucho es separar el pad en dos partes. Apuntar y disparar. Concéntrate en apuntar y ahora concéntrate en disparar solo en el movimiento de un lado al otro. Y que el palo se encuentre con la bola. Perfecto. Pero ahí me voy. Porque realmente el problema que tengo es que no estoy apuntando. Voy a hacerlo por primera vez. Claro. Por eso te está saltando la primera parte. Ahora sí lo tengo. Voy. Ahí está. Un poco blanda, ¿eh? Pero mejor. No he metido ni una, ¿eh? Yo no sé. Ahora tendremos que hacer las tomas falsas para corregir todo. Pon, pon. Concéntrate en la fuerza. Pon, pon. No. ¿Has visto la cara del palo? He vuelto, he vuelto, sí. Exacto. Es que me encanta hacer el efectito. Pon, pon. Ahí está. ¿Has visto la bola de rodada diferente? Sí, sí. Venga, ya esa tienes que meterla, ¿eh? Esta ya tengo que meterla. Es que también me acabas de cambiar, ¿eh? El concepto del pata. Y yo creo que es para bien. Nada. Ni esa. Bueno, señoras, señores, no he metido ni una. Pero ahora vamos a hacer una toma rápida metiéndolas todas de golpe. Ya verás. Venga, vamos. Muchas gracias. Lo que me es tan va a hacer. Chau, chau. Es decir. Es decir.